Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el reino del fía divino en medio de las criaturas. Libro de Cielo, la llamada de Dios a la criatura para que regrese al orden y a la finalidad para la que fue creada. Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Audio usted, unidos en el amor a Jesús. Presentación El presente libro es una traducción del italiano, escrito por Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, hacia el año de 1914 por obediencia a la autoridad eclesiástica del hoy Beato Aníbal María di Francia. Esta presentación ha sido tomada en gran parte del prefacio que el Beato escribió para la cuarta edición de este libro. Cuando Luisa tenía 17 años de edad, lo dice ella misma en el primero de los 36 volúmenes que escribió en virtud de la santa obediencia en una novena de navidad que hizo movida en su interior por Jesús mismo. El último día de dicha novena, sorprendida insólitamente por los maravillosos misterios del amor de nuestro Señor, quiso él mismo colmarla de nuevas y mayores gracias, dándole a conocer otros excesos aún más sublimes de su inmenso amor, invitándola a seguir haciéndole ininterrumpidamente compañía durante 24 horas de su dolorosísima pasión y muerte. Más tarde, cuando Luisa llevaba ya más de 30 años de vivir intensamente en su interior estas horas de la pasión, siendo el hoy Beato Aníbal di Francia, delegado eclesiástico. Para la cuestión de sus escritos y habiendo venido a saber esta práctica de Luisa, le dio la obediencia de ponerlo todo por escrito, dando así origen a las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces que el Beato Aníbal di Francia lo publicó por primera vez y a ésta le siguieron otras ediciones, cinco en italiano y dos en alemán, siempre con las debidas licencias. Últimamente se ha editado también en español y en inglés y se está preparando la edición en francés. Cuando Luisa terminó de escribir las horas de la pasión, Le envío finalmente este escrito, de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que todo sea para mayor gloria. He incluido también otras pocas hojas, en las que he escrito los efectos y las hermosas promesas que Jesús ha hecho a todos aquellos que mediten las horas de la pasión. Yo creo que si quien se pondrá a meditarlas es pecador, se convertirá. Si es imperfecto, se volverá perfecto. Si es santo, se hará más santo. Si es tentado, triunfará. Si sufre, podrá encontrar en estas horas la fuerza, la medicina, el consuelo. Y si su alma es débil y pobre, hallará un alimento espiritual y un espejo, en el que mirándose continuamente se embellecerá y se hará semejante a Jesús nuestro modelo. Es tanta la alegría de Jesús cuando se medita en estas horas de su pasión, que Él quisiera que de estas meditaciones hubiera al menos una copia en cada ciudad o pueblo, para que se practicaran, pues entonces sería como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que Él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su vida. Y si se hicieran en cada pueblo o ciudad, al menos por algunas almas, Él mismo ha prometido que la divina justicia detendría en parte sus divinos flagelos. Reverendo Padre, haga un llamado a todos, cumpla usted esta pequeña obra que mi amable Jesús me ha hecho hacer. Añado, que la finalidad de estas horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no es la de narrar la historia de la pasión, porque ya existen muchos libros que tratan este piadoso argumento, y no habría sido necesario escribir otro. Más bien la finalidad es la de la reparación, uniéndonos a Jesús en cada uno de los diferentes pasos de su pasión, y con su misma voluntad divina, hacer una digna reparación por cada una de las diferentes ofensas que recibe, haciendo todo lo que las criaturas le deben, por lo que de esta finalidad derivan los diferentes modos de ofrecerle una justa reparación a nuestro bien amado Jesús. En algunos pasos bendiciéndolo, en otros compadeciéndolo, alabándolo, confortándolo, suplicando, impetrando, pidiendo, orando, etc. Pongo por eso en sus manos el dar a conocer la finalidad de estas horas a quien las lea. Así pues, formemos en cada ciudad, en cada pueblo y nación, tantos cenáculos en los que se mediten, y se vivan estas veinticuatro horas de la pasión de nuestro Señor, que como relojes vivientes marquen fielmente las horas cada día, para hacerle compañía con nuestro amor, con nuestra reparación y con nuestra gratitud a Jesús, que no es amado como merece por sus hijos, quienes, ininterrumpidamente, lo ofenden y lo crucifican nuevamente en sus corazones, cerrándole las puertas a la gracia y a la divina voluntad. ¿Cómo hacer funcionar estos relojes vivientes? Puesto que este libro está destinado a ser nuestra principal meditación cotidiana, les sugerimos algunos diferentes modos de meditar las horas de la pasión. El mejor modo y la meta que todos deberíamos trazarnos, sería el de hacer cada día al menos una hora o dos, por ejemplo, la que coincide con el momento en que se hace, haciendo siempre una diferente, y así cada día, hasta llegar a tener una familiaridad tal con todas las horas de la pasión, y asimilarlas tanto, que se pueda seguir mentalmente meditando cada hora en su hora correspondiente del día, de manera que se llegue a estar meditando incesantemente, hora tras hora, día tras día, la pasión de nuestro Señor, formando así en nuestro interior la misma vida de Jesús como vida propia. Otro modo sería meditando una hora diferente cada día, leyéndola en familia o en grupo, de manera que después de 24 días, se contemplen las 24 horas, para así volver a comenzar de nuevo. Se podría muy bien hacerlo después de la recitación del Santo Rosario, que tantas familias o asociaciones acostumbran a hacer diariamente. Un buen reloj jamás se detiene, la vida misma nunca se detiene, las ofensas que Jesús recibe incesantemente, deben ser reparadas incesantemente. También otro modo sería el de formar grupos de 24 personas, que podrían ser incluso miembros de una familia, que se comprometan seriamente a hacer una de las 24 horas, la que se les asigne, así cada día el reloj de la pasión marcaría las 24 horas. De común acuerdo, cada 15 días o cada mes, se pueden ir recorriendo las horas, de manera que, por ejemplo, quien hacía de las 8 a las 9 de la mañana, Jesús ante Pilato y la flagelación, terminado el mes o en tiempo establecido, pasará entonces a hacer la siguiente hora, o sea de las 9 a las 10, la coronación de espinas. Y así cada miembro del grupo. También, poniéndose de acuerdo, pueden reunirse una vez al mes, o cada dos meses, para cambiar impresiones, ayudarse y hacer alguna hora todos juntos, con alguna intención particular, pero que sea como lo hizo Jesús, en modo universal, no egoístico, como por ejemplo, por las intenciones del Santo Padre, por los sacerdotes, por las faltas hechas contra la Santísima Eucaristía, por las faltas contra la pureza, etc. Naturalmente, estos grupos pueden ser formados por los cenáculos de la Divina Voluntad, tomando cada uno una o dos horas, pues como bien sabemos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, debe ser una de las principales ocupaciones de los hijos de la Divina Voluntad. Téngase en cuenta que aquellos a quienes, por causa del trabajo, o de tener que dormir, siéndoles imposible velar, cuando les toque hacer su hora, pueden hacerla a una hora que ellos encuentren más libre para poder hacerla bien. Por ejemplo, si a uno le toca hacer durante la noche su hora, digamos, de las tres a las cuatro de la mañana, puede hacer el sacrificio alguna vez de despertarse a esa hora para ofrecerle a Jesús también este esfuerzo, recordándose del dulce reproche de nuestro Señor a sus amados apóstoles en el huerto de Getsemaní, mientras entraba en agonía, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Hacer una hora de la pasión significa leerla con atención, meditándola, contemplándola, viviéndola intensamente. Sí, porque no se trata de una lectura de la pasión en general conforme cada uno lo que pueda hacer, se trata, en cambio, de un modo muy concreto y especial, inspirado por Jesús mismo en su infinito amor, de fundirse en su voluntad divina y así reproducir constantemente en nosotros su vida interior, todo lo que Él hizo durante el transcurso de su dolorosa pasión. Pero es muy importante que quien se comprometa cumpla fielmente su compromiso cada día, no se debe uno de preocupar de que tenga que hacerse la misma hora por varios días, sobre todo porque siempre se podrá encontrar algo nuevo si se hace con atención y con todo el amor que se merece. Además, conviene ejercitarse en la constancia de hacerla siempre con fidelidad, sin ponerse a ver si es de nuestro agrado o no, sino si le agrada a Jesús, cosa que hará que en vez de un peso resulte una fuente de gracias y de amor inacabable. Después de un cierto tiempo, podremos comprobar que los efectos y las promesas de Jesús se van cumpliendo en nosotros, además de que se convertirá en nuestro pan cotidiano más anhelado. Meditar las horas de la pasión es estar recibiendo una nueva educación que nos llevará a vivir una vida nueva, la vida de Jesús y mejor aún, su vida interior. En poco tiempo se dará uno cuenta de que no basta la simple lectura de estas horas, sino que poco a poco nos llenará la mente y el corazón durante todo el día, sea que estemos ocupados en algún quehacer que cuando se esté con alguna persona, en fin, sentiremos palpablemente día a día, hora tras hora, que Jesús está viviendo su misma vida divina en nosotros y que está transformándonos en Él mismo. Por último, he aquí una anécdota muy interesante. En los tiempos en los que se publicaron los primeros libros de las horas de la pasión, hacia el año 1917, muchas de las personas que visitaban a Luisa, mientras a su alrededor trabajaban, haciendo ornamentos y manteles para la iglesia, meditaban las horas de la pasión. Muchas de ellas llegaron a aprendérselo de memoria. En una ocasión, el beato Aníbal de Francia, que frecuentemente era recibido en audiencia por el Papa San Pío X, siendo muy amigo de él, llegó a casa de Luisa contando lo que le había sucedido estando con el Papa. Quiso darle a conocer el libro de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que estaba difundiendo y le leyó algunas de las páginas de éste, concretamente la hora de la crucifixión. A un cierto punto el Papa lo interrumpió y le dijo, Padre, este libro se debe leer de rodillas, es Jesucristo quien habla. El Señor de mí de mí Amén.